¿verdad? Así es, licenciado. Así es, así es. Muy bien, muy buenas tardes. Pues, damos inicio ya oficialmente a nuestro curso de Derecho Civil 1. María de la Luz Gómez Mejía es mi nombre y voy a trabajar con ustedes el curso de Derecho Civil 1. Bueno, la semana pasada brevemente les expliqué un poquito el contenido del programa, pero seguramente no estaban todos los compañeros incorporados, por eso voy a repetir brevemente aspectos relativos a cómo vamos a trabajar en este curso. Primeramente, el programa de estudios, ustedes lo pueden bajar ya de la plataforma de la facultad, el programa del curso. El programa del curso va a comprender el desarrollo de las clases que los días martes y jueves vamos a realizar en este horario de clases. Voy a presentarles el tema de acuerdo al orden del programa y lo vamos a desarrollar de una manera que ustedes puedan comprenderlo lo más claramente posible. Vamos a realizar dos evaluaciones. La primera de 30 puntos y la segunda evaluación de 40 puntos. Haciendo una zona de 70 y el examen final, 30 puntos. ¿Cómo vamos a trabajar el programa? Yo les voy a hacer presentaciones de cada una de las clases donde desarrollo el tema del día de acuerdo al programa. Y esas presentaciones yo se las voy a poner en Classroom. Con material de apoyo para que ustedes repasen lo que hemos visto en clases. De manera semanal, se les va a incorporar los temas desarrollados durante la semana. Pero definitivamente, en el periodo de clases, yo sé que ustedes son estudiantes muy inquietos, muy dedicados. Entonces, querrán ustedes ampliar sus conocimientos. Entonces, se recomienda la bibliografía que tiene nuestro curso en el programa. También, como autores nacionales, está el del licenciado Alfonso Brañas. Es un libro de Derecho Civil guatemalteco. Ese lo pueden adquirir en la librería jurídica. También recomiendo dos libros para los que puedan adquirirlo. La primera parte general de nuestro curso, porque el curso de Derecho Civil comprende una parte general y una parte directamente del derecho de familia. Recomiendo para la parte general, este es un autor guatemalteco también, el doctor Vladimir Aguilar. Y este libro también está en la librería jurídica, la parte general del curso. Y para la segunda parte, que es directamente Derecho de Familia, también recomiendo el libro del mismo autor, del doctor Vladimir Aguilar, que es catedrático también de la, de esta Facultad de Derecho. Esos son los autores nacionales, pero hay autores extranjeros que desarrollan todos los temas de nuestro curso de Derecho Civil de una manera muy amplia. Tenemos el libro de Federico Puigpeña, que es un gran autor de estos libros. Tenemos el de Diego Espincánovas, también es un manual de Derecho Civil donde se desarrollan todas estas instituciones. Y de el doctor Rojina Villegas, que es un autor mexicano, también que explica de una manera muy sencilla lo que son las instituciones del derecho civil. Tenemos el otro libro que aporta muchísimo a este curso, es el de José Castantoveñas, que también lo cito yo en cada una de las presentaciones que se les presentan. Lo desarrollo, las presentaciones en base a la doctrina y a la legislación. Se hace la integración de doctrina y legislación en cada una de las presentaciones del curso. Y por supuesto, algo que recomiendo muchísimo son precisamente las leyes, ¿verdad? Porque en eso estamos estudiando las leyes, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, la Ley de Tribunales de Familia, la Ley del Organismo Judicial. Son leyes específicas que vamos a ir desarrollando en nuestro curso, ¿verdad? Y yo les voy a ir citando otras leyes especiales, como es el Código Procesal Civil y Mercantil, o en su caso, el Código de Notariado. Y hay dos tesis que es sobre la inseminación artificial, pero eso será cuando ya desarrolle este tema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar en Derecho Civil? Como les indicaba, nuestro programa comprende dos partes. La primera parte del programa. Ya está levantando la mano un compañero. Bueno, a ver, Omeda Mezquita, ¿qué le puedo servir? Sí, licenciada, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes. Es solo una consultita. ¿Cómo podemos hacer para saber si las leyes las tenemos actualizadas? Sí, yo cuando desarrollo el tema, les voy indicando cuáles son las normas que fueron cambiadas, ¿verdad? Sí. Yo les voy desarrollando el tema y les voy indicando qué normas se aplican. O sea, yo hago una integración de doctrina y de las leyes cuando desarrollo cada uno de los puntos. Ustedes se van a ir dando cuenta en las presentaciones que yo les traigo que voy citando todos esos aspectos, ¿verdad? Y ahí vamos a ir comentándolos. También los cambios que han habido, ¿verdad? Por supuesto han sido, el derecho siempre evoluciona. Y por supuesto, el Congreso de la República de Guatemala, si bien es cierto, no han cambiado un código civil desde 1963, que es el último código que integralmente fue publicado y puesto en vigencia, sí han existido reformas, pero de artículos, no de todo el código, sino de artículos específicos. Eso sí han ido cambiando. Bueno, entonces, ¿cómo les...? ¿No hay otra pregunta? ¿No? Como les estaba explicando, nuestro código civil tiene una parte general, una parte general del código civil. ¿Qué se estudia ahí? Pues, como primer punto, les voy a desarrollar lo que es el derecho civil. Y como módulo 2, dice como punto 2, lo que es persona, lo que es personalidad, lo que es capacidad, que son instituciones sumamente importantes, no solo para el derecho de familia, ni solo para el derecho civil, sino para todos los derechos. Tenemos lo que es la incapacidad, el tema de la incapacidad, cómo lo regula nuestra ley, el estado civil de las personas. Vamos a comprender que el estado civil de las personas no es solo soltero y casado, sino el estado civil de una persona es la ubicación que tiene la persona dentro del conglomerado social en que se vive. Lo que es el tema del nombre, importantísimo el nombre, el tema del nombre y cómo lo regula nuestra legislación y cómo la misma ley establece la solución en aquellos casos en que, por ejemplo, la persona escribe su nombre de manera distinta. Se identifica de diferente forma utilizando su nombre. Muchos están inscritos en el registro civil con dos nombres y dos apellidos, pero utilizan solamente el nombre de su elección y el segundo apellido, porque le gusta más su segundo apellido. Entonces, cuando se da esa variante en la utilización del nombre, cómo lo soluciona nuestra ley. Eso es todo lo relativo al nombre. Lo que es el domicilio, otra institución sumamente importante, el domicilio, sede jurídica de la persona. Y lo importante del domicilio para todas aquellas relaciones jurídicas en las cuales hay derechos y obligaciones que tienen que exigirse. Por ejemplo, una persona hace un préstamo en un banco, pone qué domicilio, cuál es su domicilio en el cual va a recibir citaciones o notificaciones y lo pone escrito en el contrato. Resulta que esa persona cambió de dirección, pero no lo avisó al banco, que es el acreedor. ¿Qué sucede? Después cae en incumplimiento de pago. Entonces, el banco procede a un juicio, procede a cobrar la deuda y la garantía que se había dado para el pago de la deuda en un juicio se lo embargan. ¿Qué sucede en ese caso? La persona no puede decir, es que yo no vivo en la casa que yo vivía antes. A mí nunca me han notificado porque ahora, yo antes vivía en la zona 1 y ahora vivo en la zona 5. Entonces, yo nunca recibí esa notificación. ¿Qué es lo que la ley establece? Pues el domicilio que quedó escrito en el contrato donde adquirió el compromiso. Entonces, la ley nos establece, vamos, cuando estudiamos este tema del domicilio, vamos a ver que hay diversas normas jurídicas que se aplican para poder establecer lo relativo al domicilio. Y por supuesto, ustedes como futuros abogados van a tener que manejar todos estos aspectos para poder, pues, trabajar lo más eficiente posible con los clientes que los contraten, ¿verdad? Lo relativo a la ausencia. El tema de la ausencia es cuando una persona no se encuentra en su domicilio. Y hay dos clases de ausencia. La ausencia simple, porque él vive en la zona 5, en la sexta avenida 280, zona 5. Pero resulta que le dieron un trabajo en Estados Unidos y durante 6 meses se va a trabajar al extranjero. ¿Qué sucede entonces? Entonces, se conoce que esa persona por un tiempo, sus parientes saben que por un tiempo se fue a trabajar a Estados Unidos a cumplir un contrato durante 6 meses. Pero también hay otros clases de ausencia. Lo que llamamos ausencia calificada. Cuando se desconoce el paradero de la persona. Ese es otro tema sumamente importante. Y yo les voy a explicar en qué consiste este, esta situación de ausencia calificada y qué es lo que la ley establece para la solución jurídica de esas situaciones de las personas. Las personas colectivas o morales. Entonces, vamos a explicar generalidades sobre este tema de la persona jurídica. Y en la segunda parte, lo que es el derecho de familia. El derecho de familia. Lo importante del derecho de familia. Porque como el derecho civil regula todas las relaciones más comunes de la vida de las personas. Entonces, los temas que vimos sobre la persona son sumamente importantes. Lo vemos en la parte general. Y hasta el tema de la persona jurídica, primero de ellos se les va a evaluar en el primer parcial. Para el segundo parcial, ya vamos a entrar al derecho de familia. Importantísimo este tema del derecho de familia. Vamos a ver el tema del matrimonio. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Dos personas se aman y deciden compartir el resto de su vida juntos. Entonces, ¿qué derechos y obligaciones se adquieren? Cuando se inicia ese vínculo matrimonial, esa aceptación de entrega para poder formar una familia. Importante el tema del matrimonio. Pero, muchas veces, desafortunadamente, el matrimonio no es como se esperaba. Y se dan problemas. Y deciden separarse. Darse un tiempo para pensar si realmente se aman o no. Entonces, se da lo que es la separación. Y cuando ya la vida en común es insoportable y ya definitivamente deciden romper el vínculo del matrimonio, se van a lo que es el divorcio. Vamos a ver qué es lo que nuestro código civil regula en cada una de estas instituciones. Así que, aquí en clase van a poder conversar y dentro del desarrollo del tema que vamos a tener en clase, ustedes pueden, en la etapa de preguntas, pues, plantearme si tienen alguna inquietud de algún primo, de algún sobrino, de algún hermano. Entonces, podemos platicar sobre derecho de familia acá en el curso con estos temas. Y también el tema de los impedimentos para contraer matrimonio, todo lo relativo al matrimonio, lo que es la unión de hecho, que es otra relación muy importante y sumamente valiosa, y aceptada por nuestra constitución política de la República de Guatemala. Hay personas que son solteras, hombre y mujer son solteros, pero deciden que no los va a unir un papel, sino se van a unir solo por el amor. Entonces, empiezan su convivencia juntos. Si nos va bien, nos casamos, veamos si realmente nos amamos. Entonces, vivamos juntos un buen tiempo. Y resultan que ya tienen un bebé, después ya viene el segundo hijo, después ya el tercer hijo. Ay, ya para qué casarnos si ya tanto tiempo de vivir juntos, ya no nos casemos. Pero vemos que la legislación de Guatemala sí reconoce la legalidad de esa unión. Le dicen unión libre, pero no, la ley no lo establece tanto como unión libre. Hay derechos y obligaciones derivados de la unión de hecho. Yo les voy a explicar en qué consiste la regulación legal y cuáles son los efectos y derechos que de esa relación reconoce nuestra ley. Y cómo se procede a la legalización de la unión de hecho. El tema de la afiliación, la paternidad y la maternidad. Aquí van a poder hacer sus consultas sobre cómo poder averiguar si realmente soy el papá, por ejemplo. A través de las pruebas científicas. Existe o bien, no era mi hijo. Y mire, también tenemos la impugnación de la paternidad. Vamos a ver esos temas. La patria potestad. Los padres tienen obligación de educar y cuidar a sus hijos. ¿Y qué establece la ley? Pero si el papá ya no quiere cuidarlo, ¿pero qué dice la ley? Eso vamos a ver. El tema del parentesco. Importante este tema del parentesco, sobre todo cuando hay sucesión hereditaria. Es importante la constitución política de la República de Guatemala establece que todos los hijos son iguales en derechos. No importa que sea de matrimonio o de unión de hecho o de una relación extramatrimonial. Todos los hijos son iguales ante la ley. Es que no, él no es hijo de mi esposa. Ese fue un amor pasajero que yo tuve. De ahí nació ese niño. Pero son hijos según la ley. La ley establece lo relativo a este reconocimiento igualitario para todos los hijos. Y todo padre debe ser responsable con la paternidad. La tutela, institución sumamente importante. Vamos a estudiar la tutela. El derecho de alimentos. Eso de pagar pensión alimenticia. Eso sí es serio, licenciada. Tremendo compromiso pagar pensión alimenticia. Pero si el niño yo ni lo quería. Yo ni lo quiero. Y todavía tengo que pagar pensión alimenticia. Yo por eso no lo reconocí. Aquí les voy a explicar yo. Cómo se da el reconocimiento legal de un hijo aunque el padre lo quiera negar. Entonces eso es a través de un juicio de filiación. Y les voy a explicar que ustedes como abogados cuando se niega la paternidad no se quiere hacer un reconocimiento voluntario. Ustedes como abogados primeramente van a tener que llevar un juicio de filiación. Y después del juicio de filiación van a poder plantear la demanda de pensión alimenticia. Y lo que es el patrimonio familiar, nuestra institución muy valiosa. Y vamos a estudiar también la ley del RENAP. Y ese es el contenido de nuestro programa. O sea que brevemente les mencioné aspectos del programa para que se me motive. Para que estén motivados, para que tengan una idea de lo que vamos a estudiar en este semestre. Y podamos ya iniciar el primer tema que yo tengo preparado para el día de hoy. Si no tienen alguna duda sobre el contenido del programa. Por supuesto, los libros no es obligación que los compren. Los libros yo los sugiero como parte del contenido de la cátedra. Pero de acuerdo a sus posibilidades económicas, ustedes los van a adquirir. Si pueden, si están en la posibilidad económica. De todas maneras, yo como docente les apoyaré con material. Y por supuesto, en el desarrollo de cada una de las clases va a estar el contenido del programa. Está levantando la mano Leonel Ubaldo. Mucho gusto, licenciada. Saluda. Vic, una consulta de la biografía del programa. ¿No existirá uno, alguno de los libros que usted nos pudiera indicar que sienta, que usted sea básico, que nos pueda ayudar? Sí, por supuesto. Los que mencioné. De derechos y de matemáticas. El del licenciado Alfonso Brañas, que es el que recomienda la coordinación del curso. Y estos dos libros que he mencionado, que son autores nacionales. Son los autores nacionales y estos libros, pues, están desarrollados de acuerdo al contenido de nuestros programas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Y los autores internacionales. Y todos los libros están en la biblioteca de la facultad, que está, pues, a la orden de ustedes también. Gracias. Mirza Graciela Montenegro. Por supuesto, en Classroom les voy a volver a poner la información que acabo de dar. Mirza Graciela Montenegro también está levantando la mano. Licenciada, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Una poquita tiempo. Sí. Perdón, licenciada. Disculpe, usted va a estar grabando las clases para enviarnos. Sí. Es que, perdón, no me conecté cuando, al principio que venía manejando, pero ya, entonces, ya que me dijo muy amable. Gracias. Yo los apoyo porque, digamos, yo las presentaciones yo las grabo, entonces, para apoyarlos, si la quieren volver a escuchar o no tuvieron claro algo que yo haya indicado, pues, yo lo pongo en, está en el drive de la facultad, entonces, se les pone en Classroom para que ustedes puedan consultarlo. Pero yo lo hago por semana. O sea, no lo hago después de la clase, sino que lo hago el fin de semana, lo utilizamos para poder poner ese contenido. Ok, licenciada, muy fina. Se lo agradezco. Pero si no lo quieren volver a ver, pues, no. No, ¿verdad? Con la clase que es. Pero no es lo mismo que estén en clase, porque en clase pueden hacer sus preguntas y yo puedo ampliar los temas. Sí, licenciada, muy fina. Oye, gracias. Bueno, gracias. Entonces, vamos a entrar a ver la presentación que traigo para el día de hoy. ¿Hay otra persona? No, ya no, ¿verdad? Estuardo C, tu pregunta. Buenas tardes, licenciada. No solamente si fuera tan amable de colocar los dos libros, ya le comento, ya logré conseguir Alfonso Brañas y el de Federico Cuicpeña. Los otros dos no los logré ver. Entonces, en lo personal, sí, me gustaría. No voy a poner yo la información. Es el libro de Derecho Civil del doctor Vladimir Aguilar Guerra, que es catedrático de la facultad. En la librería jurídica lo pueden ver. Lo pueden comprar. Ahora el precio y eso, pues, no, no lo tengo, no tengo el dato. ¿Sí? Esta es la parte general. Donde está lo que es persona, lo que es domicilio, lo que es ausencia, lo que es vecindad, lo que es la capacidad, la incapacidad. Esos temas. La muerte presunta. Esa es la primera parte del curso de Derecho Civil y el Derecho de Familia, que es la segunda parte de este curso, que es también del mismo autor, del doctor Vladimir Aguilar Guerra. Esos son autores guatemaltecos, ¿verdad? Los demás son extranjeros, español, Puig Peña, Espincanova, son autores españoles y Rogina Villegas, pues, es mexicano. Bueno, vamos a empezar la presentación. Si ya no hay más preguntas, aquí en el chat. Vamos a hacer preguntas al final sobre el tema que les traigo el día de hoy. Veamos la presentación, pues. En nuestra primera clase de Derecho Civil, vamos a estudiar unas generalidades introductorias para que comprendan en qué consiste la materia que vamos a estudiar en este curso de Derecho Civil. Primeramente, recordemos qué es el derecho. Proviene de las voces latinas directum y dirigere, que significa conducir, enderezar, gobernar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado, guiar, encaminar. Significa comúnmente la palabra recto, igual, seguido, sin torcerse de un lado ni de otro, mientras en sentido restringido significa en tanto lo justo. De ahí han derivado varios vocablos que vamos a ver a continuación. Lo jurídico, que es lo ajustado. Pero hay que, que me aparecen ahí varios lugares, dos de ellos que me han dado cuenta. Es quien con gusto, profesa la ciencia del derecho. La justicia, que es a lo que aspiramos todos siempre en las relaciones jurídicas que desarrollamos en la convivencia humana. Que tiene el alcance de lo que debe hacerse según derecho y la razón. Es pues la norma que rige sin torcerse hacia ningún lado. La vida de las personas para hacer posible la convivencia social. Como definiciones de derecho, les presento unas brevemente. Derecho es todo lo que nos es debido. El arte de lo bueno y de lo justo. Según Pascal, es el conjunto de condiciones que limitan la libertad de cada uno para obtener la libertad de todos. Uy Peña, dice que derecho es la dirección de la conducta humana hacia el bien. Castanto Veñas, dice que es la ordenación moral imperativa de la vida social, humana, orientada a la realización de la justicia. Brevemente vamos a ver qué es el derecho abstracto y el derecho y la fuerza. El derecho abstracto es la propia justicia, la equidad. Es evidente que la idea de justicia no se puede apartar del concepto de derecho. El hombre es un ser sociable. Se encuentra en sus relaciones los recursos o medios indispensables para cumplir su misión de vida. Para su perfeccionamiento, su adelanto, el progreso. Y aunque lleve en sí, por naturaleza, la idea de derecho o de justicia, a veces se aparta de su línea recta. Y por eso, a través de las normas, se conduce cuál es la conducta correcta de la persona. El derecho y la fuerza surge la necesidad del empleo de la fuerza para mantener las relaciones equitativas o el imperio del derecho. Es inútil el derecho por sí solo. Se requiere de la aplicación de la fuerza e intervención de la autoridad pública en apoyo de la justicia, cuando ésta es transgredida, para restablecer la armonía en el seno de la sociedad. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de preceptos legales. El hombre debe ajustar su conducta en el seno de determinada sociedad. Es el conjunto de normas que regulan con carácter obligatorio las relaciones sociales. Como derecho subjetivo, se refiere al sujeto, al ser humano en particular. ¿Y en qué consiste el derecho subjetivo? En esa facultad que tiene una persona de aplicar y hacer varer el derecho objetivo. O en otras palabras, es la facultad legal de hacer o no hacer, de exigir alguna cosa. Es la facultad que tiene cada persona para obrar, en cierto modo, frente a los demás. A través del derecho subjetivo, las personas logran que se apliquen las normas establecidas en el derecho objetivo. La justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo, lo que le pertenece. Jurisprudente es una persona versada en esa ciencia o disciplina. Se le llama también jurisperito, ahora jurisconsulto o simplemente en actualidad la palabra jurista. La palabra jurisprudencia tiene otros alcances. Conjunto de doctrinas o principios jurídicos observados en un país respecto de una materia determinada. Por ejemplo, la jurisprudencia española, la chilena y en el caso la guatemalteca. Todas esas doctrinas y esos principios jurídicos de un país están plasmados a través de las sentencias, contestes que emiten tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad. Y son aplicables cuando varias sentencias que estén ya firmes sobre un mismo tema de derechos, un mismo análisis de derechos, que en similares casos, entonces ya constituyen jurisprudencia. Y es aplicado por el resto de juzgadores, porque la ley también establece que todos los jueces deben aplicar las jurisprudencias emanadas por las Cortes. Derecho objetivo. Se divide en dos ramas, derecho público y derecho privado. Sin embargo, en algunas circunstancias, las exigencias modernas han llegado a una tercera clase, que es el derecho social. Derecho público. Regula el interés primordial de la nación y del ciudadano. Fundamentantes son las normas en las cuales se relaciona el Estado y los particulares entre los órganos de gobierno y los gobernados, entre la administración pública y los administrados. Es cuando el Estado ejerce su soberanía. Y en el derecho privado, las normas que regulan las relaciones entre los particulares. Se advierte que el Estado, cuando actúa como particular, se desenvuelve en la esfera del derecho privado. Y en el caso del derecho social, que es como les mencionaba, son exigencias modernas del mundo. Son las normas que se relacionan de una manera social o sociológico o socioeconómico. Como, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho del migrante, que son ya situaciones de derechos humanos, que son de trascendencia social, sociológico, socioeconómico. El derecho público es irrenunciable, inmodificable, susceptible de actuación de oficio. Pertenece al derecho público. Entre estos tenemos el derecho constitucional, que es el derecho que prevalece sobre el resto de materias del derecho. El derecho penal, el derecho administrativo, el derecho procesal penal. En el caso del derecho privado, que es el que estudiamos en derecho civil, este caso sí es renunciable, prescriptible, tiene posibilidad de ser modificado, requiere iniciativa a instancia de parte cuando se lleva a cabo un proceso. Este caso comprende en su estudio el derecho mercantil o comercial de los negocios entre comerciantes y el derecho civil. Y en el caso del derecho social, tiene regulado el derecho laboral, relaciones entre obrero y patrono. Tiene también el derecho agrario, que es el derecho social, todo lo que regula la tenencia y distribución de la tierra. Y en eso estamos estudiando derecho privado, derecho civil. Ubicación del derecho civil en el derecho privado, porque comprende el conjunto de principios y normas jurídicas sobre la persona y las relaciones patrimoniales de la familia. En derecho civil vamos a estudiar lo relativo a la persona, a la familia y también lo relacionado con las relaciones patrimoniales de las personas y sus relaciones dentro de la sociedad. Manuel Alvadalejo lo define como derecho privado general, que regula las relaciones más comunes de la vida humana. ¿Qué es lo más común de la vida humana? ¿Su relación con cada uno de los miembros de su familia? ¿Su relación en las actividades de la sociedad en que vive? ¿Cómo maneja sus bienes, su patrimonio, qué negocios puede etablar con los particulares, las diversas formas de contratos? De ello derivan las obligaciones que la persona tiene para cumplir los compromisos adquiridos en esas relaciones jurídicas. Julián Bonacáce ofrece una definición más amplia. Es la rama del derecho privado, que determina la personalidad, regula las relaciones de familia, la estructura de las obligaciones y la forma de apropiación de los bienes. ¿Por qué se dice que el derecho civil es general? Porque rige las relaciones jurídicas generales y ordinarias del ser humano en cuanto a su prescindencia de cualquiera otra circunstancia. Por ejemplo, las relaciones de las personas en su actividad diaria común de la vida es independiente de su nacionalidad, de su profesión, de su sexo, de su raza. O sea, el derecho civil es aplicable para todo. ¿Por qué el derecho civil se considera común? Porque son normas que regulan las relaciones jurídicas privadas, tanto de los hombres como para las mujeres, y que no están regidas por una rama especial, porque sus normas y principios se proyectan en las demás ramas del derecho, cuando ellas se aparecen inspiradas por principios o preceptos propios o particulares. Es decir, que con relación al derecho civil, las demás ramas del derecho privado son normas de excepción, pues cuando el derecho especial carece de alguna regulación propia, se aplican a normas generales del derecho. ¿Cuál es el origen del derecho civil? El ius civile. Ustedes cuando estudiaron derecho romano, escucharon del ius civile y del ius gentium. El ius civile, el que regulaba todas las normas que se aplicaban específicamente para el imperio romano. Y el ius gentium, que correspondía a todos aquellos pueblos que habían sido conquistados por el imperio romano. Estaban divididos el ius gentium y el ius civile. En el año 212, el emperador Caracaya decidió hacer un cambio trascendental entre las normas que se aplicaban. Y de lo definió como las normas, como el conjunto de normas que regulaban la vida de los habitantes del imperio romano, como una legislación común en cada pueblo. O sea, que el ius civile se amplió su aplicación y se convirtió como el derecho común de los pueblos, tanto los nacionales del imperio romano como los conquistados por uno. Sánchez Román nos da las siguientes definiciones de derecho civil. Conjunto de normas que regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia que existen entre los miembros de una familia y los miembros de una sociedad. En esta segunda parte, cuando habla que regula a los miembros de una sociedad, ahí lo hace de manera amplia. De Diego, conjunto de normas más ordinarias y reguladoras de los aspectos más generales de la vida de la persona, como sujeto, miembro de una familia, para alcanzar los fines de su existencia dentro del concierto social. Esta definición de De Diego estableció ya una situación mucho más amplia. Normas que regulan las relaciones ordinarias y los aspectos más generales de la vida de las personas. Abarcó familia y todas aquellas relaciones jurídicas que se dan dentro de una sociedad. Según Castanto Veñas, debe estudiarse su desarrollo histórico para comprender lo que es el derecho civil. En primer lugar, tenemos el Plan Romano-Francés. Este surgió de la opinión de los juristas romanos, gallo y justiniano y estableció tres partes para el estudio del derecho civil. Las personas, las cosas y las acciones. En el caso de Napoleón Bonaparte, en el año 1800, nombró una comisión para la redacción del primer código civil en Francia, partiendo de las ideas de los juristas gallo y justiniano, teniendo gran influencia en Europa y América. En este caso, dividió el derecho civil en tres partes. El que regulaba a la persona, el segundo, los bienes y modificaciones de la propiedad y el tercero, los modos de adquirir la propiedad. Y el plan alemán, el de Sabine, en el año 1900, que consideró el derecho civil en varias partes. La general, los derechos reales, el derecho a obligaciones, el derecho de familia, el derecho a sucesiones. A este plan alemán se le critica el que traslada el derecho de familia a un cuarto lugar, siendo prioridad constitucionalmente, en el caso de nuestro país, lo que es la persona y la familia, el ser humano. Entonces, por eso es criticado este plan alemán. Nuestro sistema regulatorio del derecho civil está inspirado en el plan romano-francés. Codificación del derecho civil. Tenemos lo que es la complicación y lo que es la codificación. Complicación es la actividad encaminada a reunir textos legales con fundamento en un criterio cronológico de cualquier naturaleza, promulgado durante una época en especial, en la cual se aglutinan normas de diversa naturaleza. En el caso de lo que es una codificación es la actividad sistemática y científica en virtud de la cual se reúnen normas de una misma disciplina en forma ordinaria y coherente. Normas que corresponden a una misma rama del derecho. Aquí vamos a ver un poco de cronología de dónde surgieron las normas contenidas en nuestro Código Civil. El antecedente más antiguo de una regulación de esta naturaleza son las institutas de Justiniano. Cuerpo legal que no constituyó un código civil, pero se estima que es el más lejano antecedente del cuerpo legal de esta naturaleza. El código de Prusia en 1794, el derecho de los pueblos prusianos. Tenemos aquí varios códigos. El de Francia, el de Napoleón en el año 1800 y 1804, el de Austria, 1811, el japonés en 1896, el alemán en 1900, el brasileño en 1916, el ruso en 1922. Y llegamos a Guatemala. En Guatemala hemos tenido tres códigos civiles. ¿Qué aconteció en Guatemala? Primeramente, cuando fuimos conquistados por España, por el imperio, por la corona española, pues se trajeron para aplicación las normas que correspondían al derecho español. Y fue hasta que, después de la independencia, también continuó aplicándose lo mismo, el derecho español. Fue hasta en el gobierno del general Justo Rufino Barrios, se recuerdan que se le menciona como el reformador. Por acuerdo 1875, nombró una comisión que promulgó el decreto 175, el 8 de marzo de 1877, con modificaciones por el decreto 277 de fecha 20 de febrero de 1882. O sea que Justo Rufino Barrios fue el que logró el primer código civil en nuestro país. Y que comprendía la primera regulación, personas y de las cosas y el modo de adquirirla. Y el derecho de obligaciones y contratos. En 1933 surgió el segundo código civil, con el decreto 1932. Aquí se estudió en el libro 1, Persona y Familia. Libro 2, Bienes y Derechos Reales. Libro 3, Modos de Adquirir la Propiedad. Y libro 4, que mantiene las obligaciones y contratos. Ese fue el segundo código. Y actualmente tenemos el tercer código. De 1963, Decreto Ley 106, nuestro código civil. Tiene cinco libros nuestro código. El primero, Las Personas y la Familia. Libro 2, de los Bienes de la Propiedad y Más Derechos Reales. Libro 3, Sucesión Hereditaria. Libro 4, el Registro de la Propiedad, de las Obligaciones en General y Contratos en Particular. Y muchas gracias. Vamos a conversar a continuación para que, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estoy a su orden. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Voy a ir dando la palabra de acuerdo a la guía que tengo aquí. A ver. Levantó la mano. Cristi de León. La escucho, Cristi. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo con una consulta, solo quisiera el año del primer código civil, 1800. ¿El primer código civil? 1822, creo yo. Ahorita leí. 1833. No, ese es el primer código, es de 1875, del gobierno del general Justo Rufino Barrios. Ah, no. El acuerdo es 1875 y del 8 de marzo de 1877. Gracias, licenciada. Muy amable. En la época del general Justo Rufino Barrios, el 8 de marzo de 1877, y es el decreto 175. Muy amable, licenciada. Gracias. Bueno. A ver, Judith Herrera. Judith, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hola, a mí me encanta. Me pongan a cámara, porque me gusta y las conocieron, aunque sea a mí realmente, ¿verdad? Solo me voy a quitar la mascarilla. Y a la orden. Mire, licenciada, me quedó una duda. Donde usted explicó del derecho privado, o sea, que el derecho civil es prescriptible. Me quedó duda de esa parte. Muy bien. Ustedes, en derecho civil, ahorita en el curso 1, que es en este tercer semestre, van a ver personas y familia. El próximo semestre ya van a entrar a la etapa patrimonial del derecho civil. Y ahí van a estudiar derechos reales. ¿Sí? ¿Qué son los derechos reales? El derecho de propiedad, los derechos de mero goce, como el usufructo, la habitación, el derecho de uso, los derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda y el derecho sucesorio. Eso lo van a ver en civil 2. Pero ya en civil 3, que sería el próximo año, ya cuando ustedes estén en el, ya vamos a ver, en el quinto semestre, ya van a entrar a lo que... Quinto semestre y sexto semestre del próximo año. En el quinto semestre van a entrar a estudiar derechos de obligación. Y en el sexto, contrato. ¿A qué se refiere imprescindible? Porque se inscribe el derecho privado. Porque el derecho privado, aquí van a estudiar ustedes también, derecho de obligación. Por ejemplo, van a estudiar contratos. Contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Comúnmente es un contrato de préstamo. ¿Sí? Hay un acreedor y un deudor. Ese derecho de mutuo, se le dio un préstamo a una persona y se le puso de plazo para pago seis meses. Transcurrieron los seis meses y la persona nunca cobró. El acreedor no le quiso cobrar. O se le olvidó cobrar. Entonces, la reclamación de ese derecho para que le pague la deuda que le tiene, el acreedor tiene un tiempo que regula nuestro Código Civil y ustedes lo van a estudiar en derecho de obligaciones para poder reclamarlo. De lo contrario, de lo contrario, prescribe el derecho. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho de alimentos que vamos a ver en Civil 1. El derecho de alimentos dice que el derecho de los menores de edad no prescribe. O sea, mientras ellos sean menores de edad, tienen derecho a su pensión alimenticia. Pero sí puede renunciarse a las pensiones alimenticias atrasadas. ¿Y quién podría renunciar? Quien ejerce la patria potestad de la persona. ¿Sí? Puede renunciarse a las pensiones alimenticias atrasadas. O recibir menos o hacer un acuerdo. La mamá con el padre de su hijo puede llegar a un acuerdo. Pero solo pensiones alimenticias atrasadas. Pero decir, renuncio a la pensión alimenticia de mis hijos, eso no lo puede hacer quien ejerce la patria potestad. Una vez planteada la exigibilidad. ¿Qué sucede en algunos casos? En que las madres nunca acuden a los tribunales a plantear una demanda contra el padre de su hijo, por ejemplo. Entonces, si existe el derecho, el Código Civil establece el derecho a la pensión alimenticia que tienen los menores de edad. Mientras dura la minoría de edad. Pero si la madre, que tiene el ejercicio de la patria potestad, nunca acude a tribunales a plantear una demanda contra el padre de sus hijos para reclamar ese derecho, entonces no se da la exigibilidad. ¿Por qué? Porque el derecho civil pertenece al derecho privado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier derecho, digamos, de los que vamos a estudiar, tienen que plantearse y que acudirse a los tribunales para solicitarlo, para pedirlo. Porque el derecho privado no es de oficio. Toda esa petición de parte. Si la madre del menor de edad nunca acude a los tribunales a plantear una demanda para la fijación de pensión alimenticia, entonces en los tribunales no lo van a hacer de oficio. No van a fijar de oficio una pensión alimenticia. Tiene que acudir a los tribunales a plantear su demanda. ¿Y cómo lo tiene que hacer? El código, la ley, el código procesal civil y mercantil establece que tiene que tener auxilio de abogado. Y si la persona no tiene dinero para pagar al abogado, para eso son los bufetes populares. Todas las universidades tienen bufetes populares, que es un servicio gratuito que se le presta a los particulares para poder exigir lo relativo a la pensión alimenticia. ¿Estuardo Marroquín? ¿En qué le puedo servir? Gracias, licenciada. Para servirle, señorita. ¿Estuardo Marroquín? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Usted me podría explicar qué es el administrador de la mortal? Muy bien. Eso lo va a estudiar usted en Civil II, el derecho sucesorio. Ah, pero si es parte de eso. Eso lo va a estudiar usted en Civil II, pero se lo voy a contestar. ¿Qué es un administrador de la mortal? Cuando una persona fallece, pueden quedar los bienes de manera intestada o bien testamentaria. De manera intestada, la persona para poder pasar, por ejemplo, los bienes que dejó el papá, que estaba todo a nombre del papá, todo está inscrito en el Registro General de la Propiedad a nombre del papá, tiene que llevar a cabo un proceso de derecho sucesorio. Es un trámite que ustedes van a aprender a hacerlo en su curso de Derecho Notarial, cuando ya estén en cuarto año de la carrera. ¿Qué sucede? Durante, se está desarrollando ese trámite de la sucesión intestada, si hay derechos que reclamar, entonces los herederos, dentro de ese trámite sucesorio, el abogado que está tramitando el expediente, tiene que pedir a un juez que se nombre un administrador de la mortal. Entonces, en el juzgado de primera instancia civil, estos no son juzgados de familia, sino corresponde a la competencia de los juzgados de instancia civil, ahí le van a hacer un discernimiento del cargo al administrador de la mortal. ¿Quién es el administrador de la mortal? Es el que va a firmar por autorización de un juez, un nombramiento de un juez, todos aquellos asuntos que convengan a los intereses de la mortal, quiere decir a los intereses de los bienes que están en trámite de intestado. Por supuesto, tienen que estar de acuerdo todos los presuntos herederos para que sea determinada persona la administradora de la mortal. ¿Me comprendió? Traté de explicarse. A raíz de eso, yo no habría necesidad de hacer el proceso sucesorio. Bien, claro que sí. De alguna manera. Porque el administrador de la mortal es para que administre los bienes en beneficio de la mortal, pero no ha terminado el proceso sucesorio. Porque hasta que hay declaratoria de herederos y están pagados los impuestos e inscritos en el registro general de la propiedad, los bienes, ahí sí ya pasa a nombre de los herederos. Mientras tanto, no se opera el traspaso de la propiedad. Ah, ok. Gracias, Arik. Ah, pues, don Estuardo. Pero háganme preguntas de Civil 1. ¿Sí? Ya no hay más preguntas. Vamos a ver aquí en el chat. Ahorita voy a ver. A ver quién más me está preguntando. ¿Dónde está? Hasta el final dicen cuando se ha citado la próxima línea. ¿Quién pregunta? Jorge Doroteo Sandoval. Aquí no me aparece. ¿Dónde está Jorge Doroteo? ¿Sandoval García? ¿Dónde está? Aquí está. Jorge Doroteo Sandoval García. Sobre la pensión alimenticia. Vamos a ver en este curso lo relativo al tema de la pensión alimenticia. ¿Qué inquietud tiene? Pregunten, no tengan pena. Pongan la cámara y le escucho. Ya no me habló el señor Doroteo. Jorge Doroteo. A ver, dígame. ¿Me escucho, don Jorge? Sí, sí, sí. Ay, perdón. No se escucha. Se tiene apagado su micrófono, Lili. Creo que sí le está hablando, pero tiene apagado. ¿Tiene su micrófono? Buenas noches. Sí, diga. Bueno, pues mi pregunta, licenciada, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando el padre ha fijado la pensión alimenticia? ¿Y en qué momento preescribe el derecho? Bueno, la pensión alimenticia puede fijarse de manera extrajudicial. Sin acudir a los tribunales. Si las dos partes están totalmente de acuerdo y en armonía, pueden platicar y acudir ante un notario a elaborar una escritura pública para que ahí quede plasmado el monto de la pensión alimenticia por convenio de los padres. Cuando hay contienda, cuando hay pleito, cuando hay discusión, cuando no están de acuerdo, entonces se van a lo que es el litigio. El litigio, entonces se van a lo que es un juicio oral de alimentos ante un juzgado de familia. Y ahí el juez va a determinar, de acuerdo a la capacidad económica del obligado, o sea, del padre, lo que es la pensión alimenticia que es fijada. ¿Y cuánto tiempo dura? Hasta la mayoría de edad del hijo. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa cuando esas pensiones no se cobran o no se ha pagado? Mire, por lo regular, los tribunales establecen que sea depositada la pensión alimenticia en la tesorería del organismo judicial. O sea, el padre ahí lo deposita y ahí le extienden su comprobante del depósito de la pensión. ¿Sí? Porque tiene que tener su comprobante del depósito. Si no lo paga, entonces la representante legal del menor, la que ejerce la patria potestad, le va a plantear un juicio ejecutivo para el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Marco de Jesús, le escucho. Bueno, buenas noches, licenciada. Mi pregunta era, ¿hay algún tiempo límite para la exigencia de la pensión alimenticia? Y dado el caso, digamos, pasa el juicio y pasa un cierto tiempo y la persona o la mujer no pide la pensión. ¿Era tiene algún tiempo límite? Como les indicaba, derecho civil es derecho privado. Tiene que haber exigibilidad para cobrar pensión alimenticia. Si la madre que ejerce la patria potestad nunca plantea un juicio de familia para que se fije la pensión alimenticia y nunca se fijó extrajudicialmente, entonces no empieza la exigibilidad. Porque de oficio, los jueces de familia no saben qué padre es responsable de pagarle pensión a sus hijos y qué padre no. O sea, eso tiene que ser exigido por la madre que tiene la representación del menor. Muchas gracias, licenciada. Ni nada. Karen Lorena. La escucho, Karen. Sí, licenciada. Buenas tardes. Con lo que usted comentaba con respecto, si alguien no tiene para tener a un abogado, pues el Estado le da, ¿verdad? Pero lamentablemente pasa, yo tengo una conocida que pasan los años, está con exigencia de pensión alimenticia, ya se comprobó lo de que el cónyuge pues ya tiene otra pareja y todo, pero no es por demás en el, donde es así público, ¿verdad? Entonces no, no pudo ella mejorar nada, entonces ahorita pues tuvo que acudir a los derechos de la mujer, pero aún así le ha costado bastante, entonces ella me preguntaba por qué. Entonces yo también tengo la misma duda, ¿por qué no procede? Ya inclusive uno de los chicos ya es mayor de edad y aunque le dijeron que le acumulaba, de todos modos ya pasaron tal vez unos cuatro años y no es por demás, no procede, licenciada. Bueno, mire, yo no conozco el caso porque cada caso es, es, tiene sus características particulares, ¿verdad? Definitivamente pienso yo que donde ha existido problema tal vez es en la capacidad económica del padre o no se le puede comprobar qué bienes tiene, porque existe un procedimiento judicial que sí se le embargan bienes, se le arraigan bienes, se le den cuentas bancarias, en fin, hay muchas medidas para presionar a la persona obligada a que cumpla. No sé cuál es la situación de esa persona, no sé si tiene bienes embargables o de qué manera poder obligarlo, ¿verdad? Bueno, pero eso depende del abogado que lleva el caso. Sí, licenciada, disculpe, la interrupción, pues se supone que sí tiene para poderle embargar, de hecho ya estaba la orden y todo, pero no, pues no sé, porque no pasa, lo que pasa es que como la persona se ha escondido, entonces también afecta pues porque como nunca lo encuentran. Bueno, pero hay, cuando yo les hable del estudio, también hay procedimientos eficientes para hacer una notificación personal, se le pide al juez de familia, autorice que si puede localizar al obligado para poder notificarle la demanda, pues a través de una notificación notarial se puede hacer, pero depende de la actividad que haga el abogado que tenga a su cargo el caso. Yo lo lamento, pero no sé, ¿verdad? Qué profesional, por eso ustedes tienen que aprender bien para ser profesionales eficientes. ¿Erika Carranza? ¿La escucho? Ay, perdón, ¿quién es el que está cerrado? Ay, perdón, todos se interesan, me encanta que se interesen en la clase. Bueno, Erika, así rapidito voy a contestar mejor. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una duda. En el caso de la visita con los niños, ¿el derecho prescribe? Y en el caso de visita también, ¿podrían los niños decidir no recibir la visita de alguno de los padres? Las relaciones familiares son necesarias para el desarrollo integral del niño. Esos los derechos del niño establecen que ambos padres tienen que comunicarse con sus hijos por el mismo desarrollo psicológico y, en fin, de la personalidad del niño. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales la madre no quiere que el padre se comunique con sus hijos? ¿Sólo que le pague la pensión, pero que no los mire, que no se relacionen con ellos? Pues no sé, ¿será que le va a enseñar cosas incorrectas al menor? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es reacio de comunicarse con su padre? Esas serán circunstancias que yo no conozco. Pueden haber de todo ahí en la vida, ¿verdad? Y eso tendría que verle un psicólogo, ¿verdad? ¿O qué? ¿O qué habrá? No sé qué medios de prueba tenga la madre como para pedirle a un juez de familia que prohíba que el padre tenga relaciones familiares con sus hijos. Porque ese es un juicio. Ninguno, licenciado. ¿Qué manda? No habría ninguno. Pues son juicios de relaciones familiares. Ahí intervienen especialistas para estudiar el caso. O sea, yo no le podría decir, mire, se le prohíbe a un padre que se comunique con el hijo. Solo que sea drogadicto, que sea alcohólico, que, en fin, que problemas psiquiátricos tenga. En fin, pero también eso tiene que ser probado. Muy amable, licenciada. Gracias. Tiene que ser probado, ¿verdad? Perdón. Amalia Elizabeth López. Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una consulta. Si en algún caso el papá renunciara, no renunciara, sino que desapareciera de la vida del niño, ¿te puedes renunciar al apellido del papá? Vamos a ver lo que es el reconocimiento de un hijo. Es irrevocable. Cuando existe un reconocimiento de un hijo, es irrevocable. Que dice, no puede ser revocado. Solo que sea un cambio de nombre, pero esa es otra situación. Pero la filiación, una vez constituida, es irrevocable. Así lo dice la ley. Pero si se le cambia el nombre, sí se le puede cambiar el apellido. O lo puede reconocer. Supongamos, en algún caso hay un padrastro, el padrastro puede reconocerlo. No puede reconocerlo el padrastro. Es irrevocable el reconocimiento de un hijo. Gracias, licenciada. Juan Carlos del Águila. Ok, buena noche, licenciada. Sí, buena noche. Bueno, rapidísimo. En el caso de la pensión alimenticia, ¿verdad? Si la madre, en toda la infancia, ¿verdad? No reclamó, pues, nada acerca de la pensión alimenticia, el menor, al cumplir la mayoría de edad, podría reclamar la madre. Ya no. Ya no podría. Ya no. Si no hubo exigibilidad, no se puede. Hay mujeres que tienen ese pensamiento, ¿verdad? Que ellas solas son suficientes para criar y educar a sus hijos, ¿verdad? Pero yo he visto casos en que las mujeres luchadoras han logrado que sus hijos incluso sean excelentes profesionales. Ya cuando llegan a edad adulta y ya estudiaron una carrera profesional y son hombres de éxitos. En ese momento aparece el padre. Mujeres también, no solo hombres, ¿verdad? Son de éxito. Hijos de éxito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya son personas exitosas y, en fin, destacadas, aparecen los padres. Ese es mi hijo. Qué triste, ¿verdad? Y el amor paterno se privó tanto al hijo de conocer el amor de su padre y también del padre de tener ese vínculo y esa relación con su hijo. No se dio la oportunidad de conocer ese padre de conocer a su hijo o a su hija. Hay unas situaciones que se ven mucho, pues. Se ven mucho en la vida. Yo conozco casos donde solo las madres luchadoras llegan a tener grandes hijos. Grandes hijos. En todo el sentido de la palabra. Con un desarrollo intelectual y emocional y de valores, en fin, excelentes. Y de ahí los padres, ya ancianos, enfermos, necesitan buscar al hijo. Ese es mi hijo, dice. Al que nunca le dio, pero, ni un poquito de amor. No tanto lo material, pero también es importante lo material, pues. Dejar solo a la mujer con tres hijos, por ejemplo. Que ella sola luche y que solo ella mire qué hace con los hijos. Y después, ya cuando son profesionales, ese es mi hijo, dice. Qué triste, ¿verdad? Qué triste situación. Amalia Elizabeth López. Amalia, ya le me... Juan Carlos del Águila. Perdón, licenciada, se me olvidó bajar la mano. Bueno, Edgar Morales. Edgar Morales, lo escucho. Sí, licenciada, buenas tardes. Solo tenemos cinco minutos. Ya, ya, ya. Pero seguimos preguntando en la próxima clase. Sí, de la pensión para un niño. Ay, perdone, ¿qué dice? ¿Cuál es el monto? El monto, ¿quién es el juez? ¿Es el que pone el monto para la pensión de un niño? Les encanta el tema de la persona alimenticia. Pero mire, de acuerdo a la capacidad económica de la persona y de acuerdo a sus cargas familiares. Yo tuve un caso donde el padre, al quien se le demandó en el oral de alimentos, una señora que se enamoró y... Por una relación extra, extra familiar, tuvo el hijo. Y ella lo demandó de pensión alimenticia. Y el día de la audiencia del oral de alimentos, el señor dio la sorpresa que llegó, llevó ocho certificaciones de nacimiento de hijos menores de edad. Entonces, el juez va a fijar la pensión alimenticia de acuerdo a la capacidad económica del obligado. ¿Y cuánto ganaba? Tres mil quetzales. Imagínense. O sea, de eso depende, ¿no? Depende cuál es su carga familiar. De todo se da, ¿verdad? Depende de la carga familiar. De sus ingresos. Y de su sueldo. Y de sus ingresos, pues sí. Ok, si mi ingreso, un ejemplo, mi ingreso fuera de nueve mil al mes, es algo... ¿Cuántos hijos tiene? Seis. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, podría salir una pensión alimenticia de unos cuatro mil, más o menos. ¿Cuatro mil? Más o menos, sí. Ok. ¿Y qué sale por acá, digo? Usted gana nueve mil, y es un único hijo, una pensión alimenticia de cuatro mil. Cálculo yo. Salva susto, licenciado. 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 Se murió. Si tengo un salario, un ingreso de unos doce mil, digamos, de pensión alimenticia, pues quedaría aproximadamente unos cuatro, quinientos, cinco mil quetzales. ¿Cuánto dice de doce mil? ¿Y cuántos hijos? Eh, pues uno también, digamos. ¿Uno? ¿Y tiene esposa? Eh, no. ¿Vínculo matrimonial? Eh, no, digamos que es, eh, fue emoción del momento. Ah, bien. Sí, pues unos cinco mil, ¿verdad? De pensión. Ay, güey. Único hijo, es única carga. No puede usted demostrar ante el juzgado de familia que tiene otras cargas. Entonces, va a ser una pensión así. Ahora bien, casado, si es casado, la esposa también tiene derecho a pensión alimenticia. También el juez fija una pensión alimenticia para ella, ¿verdad? Y sería justo igual. Si es unión de hecho, no aplicaría. Y vamos a seguir viendo cada uno de los temas de derecho de familia. Y en la próxima clase seguimos conversando. Alberto López, perdón, para no dejarlo, que estuvo pidiendo mucho la mano. Carlos Gilberto López, ¿dónde está? Licenciada, por aquí estoy. Oye, yo no le voy a preguntar nada de pensión alimenticia. Ah, bueno, pregúnteme. Mi consulta, eso ya está bien gastado con los compañeros, pero mi consulta es al respecto de la unión de hecho. Demos el caso que se declara la unión de hecho. Pero la duda que yo tengo es que si la unión de hecho puede convertirse en matrimonio. Sí, por supuesto. Lo establece el código civil, sí. Pero con la misma cónyuge. Con la misma conviviente. Licenciada, y aplica igual si, por ejemplo, el hombre es el que se queda con el niño. ¿Qué manda? Aplica igual si fuera el hombre el que se quedara con el niño. No, no, no. Y a través del juzgado de familia quedó determinado que el cuidado del menor corresponde al varón o de la mujer. Es algo raro, ¿verdad? Porque el derecho de familia da prioridad a la madre. Pero si fuera el caso que la misma madre renuncia a la guarda y custodia de sus hijos y se lo deja al padre, pues definitivamente ahí no tiene que pagarle a la madre la pensión alimenticia. No, no. Es una resolución judicial que le dio la guarda y custodia a él. Ah, bueno. ¿Y no tendría que pagar pensión la mujer? Si ella tiene profesión u oficio, es abogada, sí podría fijarle pensión alimenticia al juzgado de familia. Muchas gracias, licenciada. Sí, para servir. Bueno. Bueno, nos vemos en la próxima clase y es un gusto que estén motivados. Así van a ser las clases. Y cada uno de los temas, si ustedes pueden plantearme las preguntas y estoy para servirles. Para mí es un gusto estar desarrollando este curso con ustedes y me encanta que se comuniquen y que así vamos a seguir. Así que feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada.